hola que se me ha roto el maíz ya no salto más tío a que han perdido la partida tío es alfa picha no sé les ha roto el puto servidor el salto del odin mucha potencia un poquillo de defensa y tal para no morirte de dos gis vamos que te vas a morir de tres vale bien que dice yen uff contra susano vale bien qué pena voy a hacer que gaste primero todas las potis y eso y luego le poke haré otra vez y lo mataré supongo con el blink que dice miguelón cómo está el tío cuando vas a estar hoy para retito brother que había un hobbit antes pero como tengo muy buenos viewers y tal tampoco quería cambiar mientras no me estuviera petando la cabeza en el mike 2 de momento y lo estoy pasando guay tú dices vale luego sobre las seis y media o algo así cambiaré seguramente hola alto monchito la verdad es que no ha aparecido todavía ya vendrá no digo yo conmigo no se ha enfadado está enfadado contigo específica para odin sí porque no me he hecho el tritón este no me lo hago con otro pick con chuck me hago trans libro y luego ya me hago breastplate genji game of focus mierdas así sabes la verdad que este tío me está lamiendo los huevos eh pobrecito oh fuck se ha hecho el loki ya a ver quiero backear pero en verdad quiero seguir abusando voy a hacerme el tritón voy a hacerme el breastplate y luego me hago un game of focus con eso ya tengo 40 y voy a estar safe y luego yo tengo un gran el miro paraoba por eso已經 3 jimis 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 chen el y y higher igenis jimis otra pero qué cagada de y y y y y y y y y oh Lo del TATOS Que ha sido, brother Y lo de que yo sabía que este tío iba a blinkear Fuera de mi ulti, que ha sido también, tío ¿Y dónde está mi TANATO? Si estaba en jungla derecha Dios mío, tío Durísimo, tío Durísimo Un Forge, la verdad Un Forge Por lo que sea, me están robando el Blue también ¿Quién lo diría, tío? Vamos a poner un Thanks aquí Irónico Que siempre entra bien Voy a quitarme eso de Instant, por cierto Porque no me gusta nada el 1 Odin en Instant Saludito Y chapo de estar ocupado Vale, vámonos Vamos a pillar ya Full Breathplate A ver Game of Focus Quiero algo de Defensa Mágica Supongo que un Shifters Porque solamente tienen uno Me puedo hacer un Binding incluso mejor ¿El Susan o qué? ¿El Susan o qué? Horrible Play, horrible, horrible, horrible Le tengo comido el Mental No, lo siguiente Si puedo hacerme las Bugs yo, pero... Tío, porque el puto jungla enemigo Siempre está al Kunlao en sus bufos Pero mira este papo, tío Pero está al Kunlao Y fallo, tío Y fallo, tío Horrible, tío A ver Susana, este no está cukeando como yo, ¿eh? Qué locura Bueno Vamos a hacer el Blue Quiero hacer esto, tío Pero... Tampoco quiero quitarle el faro a mi equipo Pero es que llevo chingado en los 7 años Qué locura ¿Qué hace el cangrejo? Uh, ¿no he escuchado el Loki aquí o qué? Te da Power, Strength y... Vida Y a tus aliados que están al round también Vale, nice Vámonos Vamos a ver el 4-boot ya ¿Dónde cojones está el Binding? ¿Por qué no me salí aquí? Coño, tío Persona favorita de Naruto Bueno ¡Vaya puto gameplay, tío! ¡Vaya puto gameplay, hermano! Vale, vámonos. Vamos a apinar el binding ya un poquillo. Vamos a hacer binding, vamos a hacer crono y vamos a hacer tabuti. Supongo que la Nur muere. ¿Ese CD del 2 que es? Tengo buen CD en early. ¡Vaya puto gameplay, tío! ¡Oh, fuck! O sea, para que veáis lo mal hecho que está. He ulteado. Y al pavo le ha contado como que... Y al pavo le ha contado como que... ¡Tío, si he saltado fuera! Al pavo le ha contado como que ha salido de la ulti, tío. Joder, tío. Me está gozando carrera de ese game, ¿eh? Lo malo es que estoy... vendiendo mucho farm para matar peña y tal, pero es lo que me ha pillado ya en farmedo, tío. You're middle tower's under attack. Your right tower's under attack. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, supongo que podremos tirar todo aquí Bien, no se lo esperaba La verdad es que me ha venido bien que me haga bodyblock con eso A ver si puedo matar a esa sol ¡Suscríbete al canal! Buen gameplay, buen gameplay Un forge Vámonos Vamos a pillar ya full binding Vamos a pillar el cronos ahora Muy bien Ahí te roben el PC ¿Qué es eso? La build Cositas que voy viéndome Lo importante son los pocos... Los pocos cool aunque tienes ¡Suscríbete al canal! 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 Me encanta baitearme para que el puto tonto me siga, tío Increíble, tío ¿Loguinvis? ¡Vamos! ¡Ah, tío! Me había blinkado fuera y ya Pero como estaba el culcado a round Lo quería matar 100% ¡Qué mal, tío! ¿Cómo le ganas con morder a un Odin así? Yo creo que pierdes el matchup 100% No le puedes cortar el 3 Y es complicado esquivar el... El hit Aunque bueno, supongo que con el básico del... ¡Ay, mi Dios mío! Supongo que con el básico lo puedes esquivar O sea, el Kugulkan ha dejado que el Loki le pegara a la torre como un cabrón Sin comentarios Vamos a dejarlo en sin comentarios ¡Oh, Dios mío! 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 Y os voy a perder contra una puta unidad de Loki Porque mi equipo es subnormal ¿Por qué mi puto Tannaton va a tener 9 nivel 15 en el minuto 23? Tío No lo entiendo Mátalo, 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 por favor ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Dala en 4! Me sirve Me sirve, me sirve ¡Ay, Dios mío! ¡Es que es triste ver esto, eh! Es triste ver esto, eh Es triste, es triste, eh Un poquito de pena a Odin Todavía es un poquito de cambio Y a Odin no solo Nada, sino decimos que quitaron algo La verdad es que sí No sé por qué coño le han quitado lo de la pasiva, tío O sea, no tengo ni puta idea Porque le han quitado lo de la pasiva Pero bueno, lo del culón del 3 está bien ahora Que si lo tiras Si lo tiras Si lo tiras así Se te reduce ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Adiós? Tío, ¿por qué tengo que intentar Estas putas plays para intentar Sacar algo De ventaja, tío, algo, o sea, no de ventaja Sino reducirla, a ver Y ahora Como subnormales, tío Van y se suicidan también los de mi equipo Como no ha sido una play de mierda la mía Para intentar quitar un fire Y tragarme por un fire Va el culcán y se muere Mira, Elimir, ¿qué estás haciendo? ¿Te quedas? ¡Y si quedáis aquí, vayas! Me están grabando, tío No lo soporto, tío, a esta peña No la soporto, tío No la soporto, tío Y este A que se muere de un dot del Loki ¡Míralo! Dios mío, pero qué panda, brother Qué puta panda, tío A ver si puedo defender el feria de medio Con el culcán Fala, mía, coña Bueno Parece que sí Dios, me están grabando Pero cómo se ha muerto este puto imbécil Hola Que se me ha roto el smite Ya no salto más, tío Ah, que han perdido la partida, tío Es alfa Picha, no sé Les ha roto el puto servidor El salto del Odin, tío Mucha potencia Mucha potencia Bueno, está en alfa No os preocupéis Tío, este tío lleva el nivel 17 20 horas Uh, el Loki ha troleado Bien Hostia, que yo también Me ha gustado ¡Viva España! ¡Dámelo, dámelo, 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 dámelo! Un ataque al corazón me va a dar Un poco de otra cosa ¿Dónde está mi culcán? Y salta en el gilipollas, tío ¿Dónde me están grabando, de verdad? Este gameplay está siendo duro de cojones, ¿eh, señores? ¿Te imaginas que no le he quitado la pasilla de los stats de la ulti Odin Y encima hacía la ulti que hiciera daño al lanzarse? Hombre, lo primero es que no sé por qué se la han quitado Lo segundo, ya me parece un buff bastante más considerable Pero ¿Por qué cojones no? ¿Por qué coño le han quitado el... ¿Sabes? Picha, dale, strength Y le das también inteligencia, brother ¿Eh? ¡Bien, Tadato, bien! Este tío con la vida que está Se pone a pegarle random al aire Cuando hay un lock around, tío Es increíble Los mononeuronales Que son algunos individuos, ¿eh? Es que este pavo, tío La puta Rebeca lleva apestándome el game todo el rato, tío Es una pedazo de inútil, tío Todo el game lleva apestándome la Rebeca, tío Y el pesante este lo mismo, tío Son malísimos, brother Pero malísimos Yo no sé cómo cojones siguen este game Media hora de game llevo ¡Qué locura, tío! Por favor, por favor ¡Bien! Grande Rebeca Toma, tigaíto, picha ¡Qué locura! ¡Ojo, cucada histórica! ¡Qué locura! ¡Y yo! ¡Por qué es enorme! ¡Qué ha pasado! ¡Por qué es enorme! ¡Buen Segura! ¡Buen Segura! ¡Vamos, señores! ¡Vamos! ¡Vamos, señores! Espérate que gano todavía Espérate que gano todavía Espérate que gano todavía ¡Gluch! ¿Cómo coño he grabado esto? ¡Buen Segura! ¡Vamos, br Apa! ¡Buen Segura! ¡Vamos! ¡Buen Segura!